Quiero dedicarle este video, esta video reacción, esta mate reacción A todas esas personas que agarran la gaseosa, que está fría, está en la heladera y todo Pero igual le ponen un poquito de hielo como para que esté bien fría El verano, siempre Si te dediqué este video, ponle me gusta Gracias por dedicarme el programa a Mati Nos queda poquito, ya estamos en el séptimo de 10 Queda el 7, el 8, el 9, el 10, 4 videos Y sí Sé contar, muy bien Sabes contar muy bien Sí, ya estamos en el comediante Tienes que ser contador No, mejor me quedo acá en YouTube Dale ¿Vamos? Dale, vamos Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo van? Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos a una nueva mate reacción ¿Cómo anda mi gente de México y el resto del mundo? Por supuesto, volvimos con su comediante estrella ¿De México? No sé ¿Es el comediante estrella de México conocido mundialmente o hay otros conocidos mundialmente? Bueno Por ahora Franco nos está haciendo divertir muchísimo Nos hace reír mucho Ya vamos por la parte 7 Nos quedan este y tres videos más Y estamos listos para reaccionar al Distrito Rojo Venimos de reaccionar a Amsterdam ¿Ese era el Distrito Rojo? ¿Y? ¿Alemania? ¿Alemania ya fue? No, no A ver, nos habíamos quedado con que quería ir Para mí sigue en Amsterdam Puede ser Iba a ir a la parte roja Es justamente el Distrito Rojo Esa es lo que creo yo Puede ser ¿Vamos? Vamos Dale No, Franco, aquí no es Digo, aquí es Amsterdam Dijo, no, pero eso Esta es la zona turística Para eso tienes que ir al Distrito Rojo Es como un mini municipio que está pegado a Amsterdam Como la zona de tolerancia Donde toda la maldad se acumula Se llama Distrito Rojo Le dije, pues vamos al Distrito Rojo Dijo Milanes Franco, yo no puedo Soy casada Dije, también fue todo Vamos Le dije, no vamos a hacer nada, güey Nada más vamos a ver Hacemos hambre Comemos en la casa Comemos en la casa No tiene nada de malo A ver Mujeres que se encabronaron Si hay algo que no voy a aceptar en este show Es la hipocresía A ver Mujeres, ustedes también hacen hambre No se hagan Claro que sí Qué pinche casualidad Que los cantantes más famosos No son los de mejor voz Son los más guapos Oh, no ¿A poco Chayán canta bien chingón? Pero baila bien bonito Bueno No se está Yo lo he visto y digo Pinche Chayán Unas dos guines y me lo chingo Dos guines Ahí te va Las mujeres hacen hambre ¿Por qué? En las telenovelas En las películas para mujeres En las series para mujeres El personaje principal Ya lo he dicho antes Siempre es guapo y mamado ¿Cuándo has visto una novela Que se llame Cañaberal de cojones? O algo así Y sale la vieja que está de moda Y un güey panzón y feo Nunca lo has visto Siempre el güey feo es el malo O el más moreno es el malo México racista de amar Pero nunca es feo Siempre son guapos ¿Y para qué? Para que la mujer haga hambre Caballeros ¿No se habían dado cuenta Que cada final de temporada Cada final de novela O cada que vas al cine A ver películas de amor Esa noche ¿Te toca? Te toca Es porque tu mujer hizo hambre ¿No tiene nada malo? ¿Por qué crees que ella cierra los ojos? No Ah, dolió a culeros Hace rato se reían un chingo Ni un hombre se rió con eso Yo a mi vieja le tengo prohibido Cierra los ojos Prohibido Aquí estamos los dos culeras Nadie se va a ir Nadie se va a ir Mírame, mírame Ahí te va Te voy a explicar Por qué quería ir En el Instituto Rojo Quería conocer un teatro Que hay ahí Se le cagan de risas Primero escuchen Toda la historia Desde que llegamos A Amsterdam Vi un folletito Y lo guardé conmigo Y en el hotel En recepción El muchacho que atendía Hablaba español Era de España Vivía en Amsterdam Pude hablar con él Sin necesidad De que estuviera milanés Y en el folleto Que yo encontré Era color negro Con letras rojas Decía Live Sex Theater Yo no sé inglés Mis hermanos Pero hasta yo sé Que en esa madre Decía Sexo Y teatro Y agarré el folleto Le dije al morro De recepción Le dije ¿Esto qué es güey? Y el güey coqueto Me dijo ¿Qué cree que sea? Dije ¿Qué crees tú Que yo creo que es güey? Dije ¿Tú la vas a cagar? Yo no Y me dijo Pues nada Eso Y yo Me muero Dale Dijo Es un teatro Con funciones de sexo en vivo Dije No mames Pero no me quise emocionar Le dije A ver Tiempo Tiempo Es una obra de teatro Son actores Que simulan Fingen tener sexo Dijo No Es un teatro Para 150 personas Hay un escenario En el escenario Hay gente Tiene relaciones sexuales Y el público Puede verlo en vivo Me está jodiendo No seas pinche mamón Qué loco eso Porque no sé ustedes Pero para mí Sería una fantasía De toda la vida Ay no Por favor Antes de que se asusten No me juzguen Tomen en cuenta Que yo no sabía De verdad Yo no sabía Que no es normal Querer andar de mirón Yo pensé que a todos Nos llamaba la atención Ese pedo Y veo que son Como mis amigos No Porque salgo bien motivado Con Brainy Poncho Y les digo Güey Hay un teatro Donde hay gente Cogiendo Y podemos ir a ver Estos güeyes No Franco Eso es muy bizarro Si es bizarrísimo Pero Es muy bizarro Ni siquiera fue enojado Fue más así Como decepcionado Claro ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres ir a ver? ¿Por qué quieres ir a ver Gente cogiendo? Digo ¿Por qué no? Es como una porno Pero en vivo No es la fantasía De todos No No Dije No sea nojete No quiero ir solo Que vergüenza Y que pinche asco Un señor cochino Ahí todo solo Güey Y yo no voy a ser El viejo creepy Güey Ahí Hola niños Vengo de la función Dije Vamos güey Ahí cotorreamos Dije Ay mira Qué buena mamada No sé Algo Claro ¿Qué ibas a comentar? Me quiso acompañar Me decía el güey del hotel Pues puede comprar la película Dije Pues ya es una porno Pendejo Yo quería acción en vivo Entonces Le dije Milanes ¿Sale en un distrito verde Para ver marihuana? No hay un distrito verde No tienes que ir a un café Le llaman café Pero son lugares Para fumar marihuana Mis hermanos Y ahí es legal Y se te olvida que es legal Y le digo Milanes ¿Dónde está el más cercano? Dice No sé Déjale pregunto al policía Y yo No puñeta Claro La costumbre ¿No? Nos van a levantar todos Claro Y el policía súper amable Nos explicó cómo llegar Milanes no entendió Y el chota Nos acompañó Seis calles ¿Cómo que chota? ¿Sabes lo raro que fue para mí Procesar esa imagen? Pará, pará, pará Yo me quedé pensando lo mismo El chota entonces Es el policía Es el policía Le dicen chota al policía Es necesario aclarar Que la chota es Las partes íntimas De un hombre ¿Masculinas? Hombre masculino Ay, marihuana Qué divertido El chota El chota se parece Todos los días aprende algo Lo anoto, lo anoto Seis calles ¿Sabes lo raro que fue para mí Procesar esa imagen? Pensar Vengo caminando con un policía Buscando dónde venden mota Muy raro Y esto huele a redada Bien cabrón Yo venía atrás A siete pasos Viendo para todos lados Y por los nervios Venía fumando un cigarro A los normales Y en la entrada Del lugar El guardia me dijo No puedes entrar fumando ¿Cómo? Se fuma adentro Claro, adentro me imagino Era humo De marihuana Lleno Dentro había un chingo De gente volando papalotes Claro Le dije ¿Te molesta el humo, mamón? Claro Pero nos explica Muy amable Y milanés me traduce Y por primera vez Oigo la risa de milanés Vamos, milanés Franco, no me lo vas a creer Nooo, no me lo vas a creer Nooo, no me lo vas a creer Hijo, aquí en este lugar Tu cigarro es ilegal Nooo Pero ¿Qué sentido tiene? What? Me estás jodiendo Necesito que me expliquen Bueno, capaz lo explica ahora Franco Pero si no... Sí, qué locura ¿Qué? ¿Por qué? O sea, el tabaco es ilegal Pero la marihuana no Ok Yo todo cagado ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Me dijo ¿Por qué hace daño? Y yo No, el de ustedes Quita la gripe Y la chingada Claro Yo dije Mira, no quiero broncas Tira el cigarro La pagué Me dice No puedes tirar colillas Como chingas, Amsterdam Mucho pinche Europa Y no hay barrenderos ¿O qué? Pueblo culero Bicicletero Estaba re caliente Con Amsterdam Antes de contarles Mis aventuras En el café fumadero Tengo que dar un par de avisos A ver Número uno Franco Escamilla Escan Management Y Producción Es Trinidad Estamos en contra Del consumo ilegal De cualquier sustancia Número dos Esto es para los menores de edad Que vinieron hoy Menores de edad No levanten su mano Yo de volada Identifico donde hay menores de edad Qué bueno que estás aquí Amigo menor de edad Ojalá que te estés divirtiendo Ojalá que este show Esté a la altura De tus expectativas Agradecele a quien te trajo Porque están caros los boletos No lo vale No lo vale Yo no lo pagaba Bueno Agradecele a quien te trajo Y ojalá que te estés divirtiendo Pero pon atención Menores de edad Es más Menores de 30 años Gente joven De 30 para arriba De 30 para arriba Déjate de mamadas Ya no eres joven ¿Están más cerca? Mi corazón No, no Es que la edad se lleva No, no No, está bien Déjate de mamadas Ya, arriba de 30 Madura, cabrón Sí También ustedes cabronas Yo soy libre Ah, madura La chingada Jóvenes Jóvenes Pongan atención Jóvenes Esto es para ustedes jóvenes No te drogues Muy bien Ok, yo ya cumplí Chinguena su madre Se mata la risa Se caga la risa No, pero muy bien Por orden del abogado Es importante que haya frenado todo Hablando de droga y todo Está muy bien que lo aclaré Muy bien Parece perfecto Está perfecto Muy bien Tengo que decir esas mamadas Ahí te va Ni siquiera es por los jóvenes Lo digo por los papás Los papás son bien tramposos Mira, si tú le dices a un papá Oye, tu hija Qué inteligente es Qué dice el papá Claro Salió a mí Es idéntica a su padre Claro Tal cual Oye, tu hijo salió bueno Para el fútbol Cabrona, zurdillo Claro Y se idéntica a su padre Y le dices Oye, tu hijo es marihuana Sí, es que Fue a un show de Franco Escamilla Claro Y Franco hizo un chiste de marihuana Y mira a mi niño Es un tema delicado la marihuana Sobre todo Dependiendo de tu edad Si eres joven La palabra marihuana No te produce nada Es una palabra Pero si eres de mi edad O más grande La palabra marihuana Te incomoda Marihuana Ajá Muy bien Ya la dije siete veces Nada más por joder a la gente grande Porque cada que digo marihuana Se revuelven un poquito en el asiento Ay, me muero O me cruzan los bracitos Ay, ya, ya O hacen No, Franco O sea, como No hables de esto Es un tema de edad Nuestros padres y abuelos Satanizaron la palabra marihuana Al grado que nuestros padres y abuelos A cualquier droga le dicen marihuana Y a cualquier drogadicto le dicen marihuana Pueden ver al morro con una bolsa de cemento en el hocico Y te dicen Cuidado con el marihuana ese Eso es difamación de honor Va toda mi mamá La jefa tan linda Habló conmigo hace tres años Cuando empecé a salir de gira del país Habló muy serio Hablamos en su casa Me dijo Tengo que hablar contigo Es algo muy serio Ok Fuera de broma Yo, si jefa, adelante Nos sentamos, un cafecito Y abrió la plática como cualquier mamá Con frases de mamá Que para ella tienen sentido Pero para mí no A ver Y mi mamá muy seria me dijo Primero que nada Pies de plomo Pies de plomo ¿Eh? Ok ¿Cómo? Y mi mamá bien seria Pies de plomo Sí Ok ¿Qué significa esto? Ojo de conejo Le dije No, no, en serio No sé No estoy entendiendo De mi madre Me dice Sí Ya empezamos así Dijo que te lo tomes serio Dale Ojo de conejo Ojo de conejo Me dice Sí, pies de plomo Que no se te llene de humo Que no te mares en el ladrillo Toma Y yo jefa ¿Le está dando una embolia o algo? La llevo al hospital ¿Qué hacemos? Y ya me dijo Que no se te suba la mierda a la cabeza Ah, que grosera eres ¿Por qué no la mancó? Es que pasó yo un trepado desde que nací Ay Dios Pero no, ten mucho cuidado No te sientas inmortal No te sientas todopoderoso Ten mucho cuidado Muy bien No quiero pendejas Están buenísimos los consejos de la madre Sí, pero pie de plomo Pero por qué no empezó hablando normal Claro Ten cuidado No quiero pendejadas Bien Dije Dije Te voy a quedar bien mal Jefa Dije Ya no te acuerdas Porque no vivo contigo Pero estoy bien pendejo Dijo No, cuídate mucho Ten cuidado Porque ya no eres tú nada más Dijo Ya eres papá Eres esposo Tienes una empresa Hay gente que depende de ti Ya no puedes andar con pendejadas Ten mucho cuidado Yo sé cómo es tu medio En el que te mueve Ah, va A mí me hace gracia Porque todo mundo Cree que sabe Cómo es el show business Todos creen que sabe Cualquier cosa que les cuentes Te dicen Pues Así es El negocio Te dicen Ahí te lo sé Todo mundo cree Que todos los artistas Terminan sus eventos Y se van a una fiesta En una limusina Con siete putas Y catorce nanos Y la chingada Catorce nanos Mis hermanos Al menos en este squad Terminamos el evento Rezamos el rosario Y nos vamos a dormir Así ha sido siempre Y así va a ser Muy bien, Franco Me imagino Pero toda la gente Cree que sabe Cómo es el medio Y mi mamá me decía Yo sé cómo es tu ambiente No quiero que pierdas Tu carrera Ni todo tu dinero Por andar en vicios Pendejos Y termines en la calle Muerto de hambre Inyectándote marihuana Bueno Chíngate aguantarte la risa Le dije No mamá No se apure Yo le juro por mis hijos Que Jamás me voy a inyectar marihuana Pero le dije Amá No diga eso delante de otra gente Porque se van a burlar ¿Por qué? Le dije La marihuana no se inyecta Se fuma o se come Y tú ¿Cómo sabes? Pinche drogadicto de mierda Es un tema delicado Pero es Es muy parecido al alcohol La mota y el alcohol Se parecen Los dos comenzaron Como medicamento El ser humano Abusa de ellos Para pendejarse Los dos chingan neuronas Los dos pueden salvarte O te pueden matar Depende de qué quieras hacer Uno es legal y el otro no Cada quien tiene sus ventajas La ventaja de la mota Mis hermanos Es más barata En volumen Se le salió la risa Al camarógrafo Al camarógrafo Pues de cuál compras Ojate Ay no A esta vez a qué me refiero Si yo me tomo Una cerveza ahorita A ustedes no les pasa nada Con una sola cerveza No empedo A ninguno de ustedes Ni a la más chaparra Y flaca de las viejas Cuando van a decir Traete un 12 Para arrancar Que traigo ese De la mala La culo Y la chingada La cerveza es más cara En volumen Un solo cigarro De marihuana Si yo prendiera Un cigarro En este momento Se lo doy a mi compadre De la fila 1 Y él corre Entre los pasillos Del pabellón M Como un majestuoso Atleta olímpico Cargando Con un solo cigarro Que circule Es probable Que pongamos A muchos Si no es que Todos ustedes Hasta la madre A menos que haya Profesionales en la audiencia Que eso si necesitan Dos o tres pasaditas O cargar ellos La antorcha Pero a lo que voy Gente sana Que nunca se ha metido Nada Con tantito humo Que te llegue Te vas a poner Hasta la madre En México Ese defecto Se le llama Borrego Hornazo Marihuana De segunda mano Víctima afortunada Etcétera Víctima afortunada Solo quiero que quede claro Que un solo cigarro Alcanza para poner Hasta el huevo A miles de personas Qué locura Imagínate lo que fue para mí Entrar a un lugar cerrado Uff Como con 50 marihuanos Atizando como si no hubiese un mañana Mis hermanos Yo no compré nada en Amsterdam No tuve necesidad En cuanto entrena más de dos Pasos a sentir Pum Tazo en la nave Claro El dibujo Bien 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 Yo no sé No sé si podría entrar en un café de eso Yo tampoco Porque con lo claustrofóbica que soy Y con lo que odio el humo Sí, totalmente Ya, de pensarlo Me agarra como, no sé Uff Me muero Yo tampoco entraría Bueno Me re gustó Era la segunda parte como decías Tengo a Franco Ya somos amigos Él me dijo Lo voy a poner al capítulo 7 Distrito Rojo por Amsterdam Claro Todo me dijo Tal cual Sos un capo Muy bueno Me hiciste reír Amo a tu mamá A la jefa A la jefa No te inyecten marihuana No te inyecten marihuana No, muy bueno Muy bueno Me encantó Vamos a seguir reaccionando por supuesto Con la parte 8, 9 y 10 Que nos queda Obvio Tenemos que terminar Franco No lo hacemos todos los jueves Porque queremos irme echando con otras cositas Obviamente Si no Sí, vamos a terminarlo Obvio Por supuesto Terminarlo lo vamos a terminar Muchas gracias Pero también prendanse a todas las otras cosas que estamos haciendo ¿No? Lógico Por supuesto Por supuesto Muchas gracias por vernos Espero que les haya gustado nuestra reacción Es nuestra primera vez que lo vemos Por supuesto Sí, sí, siempre Nuestras reacciones son siempre las primeras veces Si hay algo que ya ustedes sugieren Pero nosotros ya lo vimos No lo vamos a reaccionar Porque queremos nuestra reacción que sea genuina No somos buenos actores No, somos muy malos actuando Siempre que tenemos que repetir algo Porque ya lo habíamos dicho O algo Nos sale mal Nos sale muy mal Yo me tiento No puedo Y bueno Así que nosotros no actuamos Somos malos actuando Gracias por verlo Si les gustó Pónganle me gusta Por supuesto Suscríbanse Y activen la campanita Para hacer muchos más Si ya se les llegan todas las notificaciones Compártanlo con todos sus amigos Compártanlo con todos sus amigos Y nos vemos En el próximo video Chau Chau